un quinto de 200 primero vamos colocando la fracción un quinto de siempre baja como multiplicación y ahora el 200 como hay multiplicación cualquiera de arriba se podría simplificar con el que está debajo y de arriba conviene con el 200 porque además 200 con el 5 es división exacta 200 entre 5 es 40 y eso se multiplica por el que quedó arriba 40 por 140 así que esto sería el resultado final